Hola, bienvenidos a AudioWifi Hi-Fi. Hoy os traigo una barra de sonido que es el complemento perfecto para vuestro ordenador. Se trata de la Razer Leviathan V2 Pro. Esta barra de sonido podríamos decir que es única, ya que se sale de lo habitual gracias a las características que ahora veremos. Este dispositivo de Razer logra la impresionante tarea de proporcionar audio espacial inmersivo, desde una única barra de sonido de escritorio, gracias a una cámara de seguimiento de cabeza incorporada. Pero hay que tener claro que sus conexiones lo limitan principalmente a su uso con PC, así que no intentéis otra cosa que no sea conectarlo a un ordenador. Pero antes de entrar en más detalles con su impresionante sonido envolvente con seguimiento de cabeza, vamos a hablar del sonido. Y es que en su interior encontramos 5 controladores de 2 pulgadas para proporcionar un sonido envolvente simulado y a esto hay que añadir el subwoofer orientado hacia abajo de 5,25 pulgadas. En cuanto a conectividad es muy sencillo, el cable USB irá al ordenador y el otro cable al subwoofer. Aquí todo está simplificado, aunque podríamos decir que uno de los puntos débiles es que no tiene puerto HDMI. Por este motivo su uso se limita exclusivamente al PC. ¿Y cómo se consigue este audio inmersivo? Pues en la barra de sonido hay una cámara infrarroja orientada al usuario que rastrea la posición de su cabeza, lo que le indica a la barra de sonido cómo mezclar y dirigir sus 5 controladores de 2 pulgadas para proporcionar un sonido envolvente simulado. En esta barra de sonido tenemos disponibles dos modos exclusivos de audio espacial THX sin auriculares, para conseguir una experiencia acústica más amplia y envolvente. Un modo sería para simular unos auriculares virtuales para juegos con audio posicional muy preciso, simulando todos los efectos de manera brillante. Y otro modo sería para emular altavoces virtuales alrededor de su cuerpo dando un sistema virtual de 5.1 o 7.1. Cabe remarcar que el seguimiento de cabeza lo hace con inteligencia artificial. Las imágenes de la cámara de infrarrojos pasan por un procesador de red neuronal profunda que puede estimar con precisión dónde están tus oídos en relación con la barra de sonido. Todo esto se consigue con la tecnología de ACES de la empresa Audio Scenic para crear un escenario sonoro más virtual y preciso. Otra cosa a destacar es su personalización de luces RGB para que la diversión e inmersión en los juegos sea mucho más dinámico y profundo. Y por último destacar su aplicación en donde vas a poder configurar tanto el sonido como el tema de las luces de colores, para una precisión impresionante. Sin lugar a dudas estamos delante de una barra de sonido única, distinta a cualquier otra que hayamos visto antes. Toda su tecnología envolvente e inmersiva hacen de la Razer Leviathan V2 Pro un dispositivo muy atractivo para todos aquellos que busquen personalizar su escritorio y su ordenador con una barra de sonido de mucho nivel. Bueno chicos esto lo que os quería enseñar si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!